Venga y vamos a por otro, hoy episodio número 66, pasaremos una jornada completa con Sergio Alba, el jugador de Guadalajara afincado aquí en Madrid y que tiene una historia de superación súper interesante y que quiero compartir con vosotros. Así que venga, sin más dilación, comenzamos. Bueno, macho, pues ya estamos aquí. ¿Qué tal? Con unas ganas que tenía, locas, tío, de estar aquí ya en el episodio número 66 y no sé si conocéis a esta figura, Sergio Alba, y bueno, con una historia pues digna de contar, que además en la presentación ya lo he dicho, una historia de superación que yo creo que la gente quiero que la conozca porque yo me quito el sombrero contigo. Hoy vuelves de nuevo a las pistas, bueno, hoy, entiéndeme lo de hoy, estás ya en tu regreso. Después de cuánto tiempo de un verdadero suplicio, ¿cuánto ha sido? Bueno, ha sido un año, pero llevo arrastrando dos años el suplicio este, pero último año es cuando ha habido las operaciones, en teoría parecía que ya se había solucionado, de repente aparece otra cosa, entonces bueno, he estado con ellas y venidas todo el rato y espero que este año sea todo entrenar, entrenar, para mejorar. 33 años de Guadalajara, que además eso, bien que te gusta, que todo el mundo lo sepa, de Guadalajara. Efectivamente, actualmente compañero de Raúl Marcos, patrocinado por Bull Paddle, pero tuviste un momento muy importante de la mano, por ejemplo, de Chisco, que tu mejor cuadro fue, si no recuerdo mal, un máster en un, perdón, un máster en el Máster de Barcelona, cuartos de final. Bueno, cuéntame cómo fue aquello. Bueno, ahí está en el currículum eso, ¿no? Además, justo en la ronda de antes ganamos al Coello, al Coello, número uno, ojo, ojo, y Bancho, que era una pareja súper dura, que tenía una racha brutal de cuadros consecutivos, y bueno, conseguimos ahí con Chisco, hicimos un muy buen proyecto, la verdad que fuimos desde el barro, como se dice, donde estoy ahora, en ese momento estaba en el barro, y fuimos subiendo poquito a poco, hasta, mira, conseguimos este buen resultado. ¿Y cómo se lleva estar en un momento en el que ya estabas en cuadro, salías directamente en cuadro principal, te estabas codeando con los que están ahí arriba, y de repente, sucede algo que te lleva, como tú dices ahora mismo, al barro. En aquel momento, que ahora nos vas a detallar, ¿qué se pasa por tu cabeza? Pues, a ver, sinceramente, no hay un cambio de decir, bueno, estoy aquí, ahora estoy ahí abajo. Es un poco progresivo. Al final, mi mano, yo no me sentía jugando bien, estaba incómodo, con sensaciones de mi mano, y eso se ve mermado luego los resultados. En los partidos no rindes igual, y al final, vas no consiguiendo esos objetivos, y vas bajando poco a poco. Llego un momento que ya dije que hasta aquí, que ya no podía más, y ya lo único que pensaba era en mi recuperación, y volver a sentirme bien dentro de una pista. Claro, pero, ¿qué notabas en la mano? O sea, y realmente, ¿qué fue la lesión que tuviste? Pues, yo empecé a notar como que la mano se me quedaba un poquito bloqueada, no tenía buena movilidad a la hora de jugar. Entonces, estaba pensando más en cómo agarraba mi pala, en a ver cuánta tensión tenía, más que en golpear la pelota o mirar a pegar los contrarios, lo que hacían. Fue duro, ¿no? Fue duro. ¿Cómo fue la recuperación? Bueno, a ver, cuando me hicieron la segunda operación, allá por septiembre, al día siguiente estaba bastante mal, porque al final era una operación complicada, era una ruptura de un tendón, y no sabían cómo se iba a recuperar bien. Entonces, fue un poco bajón, que no sabía si podría volver al mismo nivel que tenía, pero bueno, ya al siguiente día me puse las pilas, dije, yo iba a hacer todo lo posible por volver al máximo nivel, y ya empecé a entrenar, desde el día siguiente. Además, justo en mi Instagram, tengo ahí cada semana lo que iba haciendo. Lo hemos visto, lo hemos visto. Era como una motivación que tenía, de cada semana un poquito más, un poquito más, hasta volver a coger la pala, una pista. Pasaron dos meses, dos meses y medio hasta que cogí una pala, pero en este proceso también me gustaría resaltar el trabajo que hice con Padel VR. Muy interesante, echarle un ojillo porque es muy chulo, ¿eh? Justo yo tengo unas gafas de relay virtual, que las utilizo para hacer entrenamientos mentales y demás, y contactaron conmigo para ayudarme, me mandaron incluso una pala, que es un simulador de una pala real, pero pesa menos, es de plástico, y puedo poner ahí el mando de las gafas, y con eso entrenaba, y la verdad es que me vino muy bien, porque era como que estaba en una pista de Padel, conseguía golpear, no golpeaba una pelota real, pero bueno, mi mano sí aguantaba esos gestos. Claro, el tema es el trabajo de visualización, ¿verdad? Los jugadores profesionales hacéis mucho trabajo, ¿eh? De este tipo, hemos hablado ya en alguna ocasión sobre el tema este, ¿realmente es efectivo? O sea, ¿a ti te sirvió? Sí, sí, total. Jugué, bueno, yo utilizaba las gafas con eso, y luego también quedaba para jugar partidos con la izquierda. Entonces, bueno, era mi motivación, me metía una pista y, vamos, parecía que estaba jugándome los cuartos que hablábamos de Barcelona, pues lo mismo, y el revés a una mano me cuesta más con la izquierda, pero bueno, lo demás me defendía. Vaya figura, ya está jugando con la izquierda. Bueno, hoy a lo largo del día haremos un montón de cosas, que además os va a encantar, ¿eh? Y además haremos una visita a tu médico, uno de los médicos, ¿no?, que ha estado en este proceso, y él nos va a poder contar, ¿no?, ¿verdad?, cómo fue realmente desde esa visión especialista de un cirujano, ¿no?, cómo fue un poco la historia. Olivia, vamos a hablar un poquito de tus comienzos, ¿vale?, ¿de dónde viene Sergio Alba? Sergio Alba era un tenista, no era un tenista, te digo porque con estos 33 años que tienes, estás ahí en un momento en el que había jugadores que ya directamente venían con el pádel y otros que empezaron con el tenis. ¿Cómo fue tu caso? Sí, sí, con 33 años, no sé uno que empezara con 5 años en el pádel. Entonces, bueno, venía del tenis, y lo típico, ¿no?, un tenista frustrado. Bueno, me fui apagando un poquito en el tenis y conocí el pádel, y el pádel me atrapó, me atrapó y cada vez quería un poquito más, me vine a Madrid a entrenar y fui subiendo poco a poco. ¿Cuál fue ese punto de inflexión en el que tú dijiste, yo quiero esto? O sea, ¿fue un amor a primera vista que a mí me pasó eso? ¿O hubo algo que tú dijiste, mira, no sé, te voy a poner un ejemplo, la soledad del tenis, la soledad del tenis yo no podía con ello y prefiero el pádel porque, no sé, un trabajo más en equipo, más social, cuéntame. Me he sido movido a la competición, a mí me encanta competir, y en el tenis fue un momento que me veía ya estancado la competición, no me motivaba ya tanto. Empecé a hacer, en los saque de tenis hacía como una bandeja, o sea, hacía unas cosas muy raras ya, me estaba afectando a mi nivel de tenis. El pádel te atrapó. Sí, sí, total. Entonces, bueno, dije, pues parece que mi cuerpo está atendiendo al pádel, ¿no? No quiere jugar al tenis, estoy yendo al pádel. Así que, nada, empecé a meterme en el pádel y dije, pues voy a mejorar a ver la bandeja. Esto es lo que me gusta, ¿no? Yo, que sepa, en el circuito profesional solamente hay dos jugadores que llevéis una media en el brazo, ¿vale? Uno es nuestro querido Íñigo Jofre, que ya estuvo aquí, desde dentro del pádel, y otro eres tú. ¿Por qué nos ponemos una media? ¿Cuándo empezaste a hacerlo? Pues empecé desde que mi primera operación de muñeca, en el 2017 fue, y todo viene dado por los cuidados en el brazo. Empecé a informarme, a ver que me podía venir bien para el brazo, para la musculatura, que no se me cargara mucho y tal, y me recomendaron el manguito de compresión, que me iba a mejorar mucho la circulación, se me iba a cargar menos la musculatura del antebrazo, y iba a proteger un poquito más tendones y demás. Y ya también, sinceramente, es algo psicológico. Ya es como que siento mi brazo más seguro, la temperatura se mantiene en el brazo más calentito y tal, y ya a qué hora me encanta jugar con él. Bueno, y Santi, aprovecho para contarte que Floki es una marca de manguitos de compresión y me va a patrocinar a partir de ahora, así que súper contento. Una colaboración, claro, una colaboración interesante. Floki, no lo había oído en mi vida, ¿es específico de manguitos? Sí, es una especialidad de compresión, también tienen calcetines y medias, y eso, así que súper contento, seguramente que me va genial. Oye, estamos aquí en S7 Sport Paddle Center, que nos tratan como en casa. Yo no sé si vosotros conocéis este club, pero es un club espectacular, con unas instalaciones increíbles, lo he dicho, que nos tratan como si estuviésemos en casa. Y bueno, vamos a empezar aquí hoy el entrenamiento de padel, pero ¿qué vamos a hacer a lo largo de la jornada? Bueno, pues ahora vamos a empezar con un poquito de físico, que me gusta empezar con el físico para estar ya activo, y luego no vamos a parar a la pista, que ahí ya tenemos entrenamiento y meteremos los retos a ver cómo salen. Bueno, los retos ya veremos a ver hoy. Vamos a ir después al físico, luego comemos, que ya con la jornada tan larga vendrá bien. Qué mal, nos vamos a ir a comer a su casa, que os encanta esto de que veamos la casa a un jugador profesional. Y luego terminamos el día en el hospital, en la clínica de Invictum, que son los que me operaron, doctores. Bueno, pues oye, un montón de cosas por delante que yo tengo muchas ganas de que comience ya, así que si te parece, nos vamos yendo, porque ya va siendo hora, ¿vale? Venga, vámonos. 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 Oye, macho, que está todo esto muy bien, lo del físico me está encantando, pero aquí estás más solo que la una. A lo más que sí, estoy bien tranquilito aquí, ¿eh? Pero vamos a ver. Tengo las cosas para mí. Tienes eso, tienes todo para ti, pero normalmente venimos aquí y tenemos un entrenador. Tenemos un preparador físico, tú no tienes nada, ¿eh? ¿Aquí qué está pasando? Ahora nada. Ahora de momento estamos, me estoy llevando yo el físico, he tenido muchos entrenadores físicos, pero bueno, yo soy Cafide, soy graduado en Cisabertía de Física del Deporte y muy friki, también. Entonces, me encanta leer sobre entrenamiento, sobre psicología deportiva, nutrición. Entonces, bueno, también me gusta probar conmigo mismo las cosas. Mira, bueno, pero, escucha, ¿esto te encaja? Bueno, lo primero, nos ahorramos un dinerito, que eso es importante. Sí, también. También, ¿no? Porque ahora mismo la cosa no está bollante, ¿no? La cosa no está bollante. Pero, ¿y tú eres responsable? O sea, porque todo el mundo, mira, hay mucha gente que nos dice, ¿no? Yo voy al gimnasio porque en casa no puedo entrenar porque yo no soy constante. ¿Tú sí lo eres? Yo en casa tampoco puedo entrenar, pero alguna vez que voy al gimnasio me meto en el mundo y me encanta. Y incluso, yo tenía probador físico, pues me tenía que frenar porque me pasaba. Siempre mi cabeza era como prefiero pasarme que darme corto. Ya. Y así nos va con las lesiones. Pero vamos, que lo llevas bien, ¿no? Oye, yo lo veo físicamente como lo veis vosotros. Yo lo veo impecable. O sea, que de momento el trabajo bien. Si te parece, vamos a aprovechar para una de las secciones, una de las secciones que tenemos siempre propias y es la pregunta que nos dejó Pablo, episodio número 65. Pablo peligroso, ¿eh? No me has fío mucho, Pablo. Más peligro que un mono con metralleta. Así que, si te parece, vamos a ver la pregunta que te dejo y le damos respuesta. Vamos. ¿Cuánto dinero tienes en la cuenta bancaria? En plan, ¿o puedo meter otra? Lo que quieras, estás en tu casa. ¿O cuántas relaciones sexuales tienes al mes? Hazlo la pregunta, ¿eh? Es que no con expectación. Dos. No son preguntas. La primera, ¿cuánto dinerito? Pues ahora estamos jodidos, ¿eh? Me acabo de comprar la casa, no ganamos un partido. Ponle rozando las cinco cifras. Rozando las cinco cifras. Bueno, oye, pues... Oye, que me está mal. Bueno. Rozando cinco cifras, ahí lo dejamos. Y la segunda, el tema del amor. A ver, ¿qué? Uf. Eso, como decía un programa físico que tuve, todos los días, uno, ninguno. Pero eso todos los días. Más bien que ninguna. Ninguna, ¿no? Más bien que ninguna. Pues nada, Pablo, tienes ahí la respuesta. Y oye, de la misma manera, déjanos tú una pregunta con ese picantito que nos gusta aquí dentro del pádel. ¿Qué jugador crees que es más bicho? O sea, más bicho a la hora de buscar compañero, que se entera de todos los cambios que hay. Bueno, eso es bueno el visillo del pádel, ¿no? Que sale todo el cotilleo, tal. Bueno, a mí me gusta, el jugador más bicho. Bueno, pues nada, ahí lo tenéis. Y nada, macho, que sigas entrenando, que yo te he parado aquí, pero que tú seas solo y tienes que ser responsable. Vamos a darle. Pues venga, seguimos. Aparatitos, aparatitos que veo que tienes aquí, porque claro, con tus historias hay muchas cositas. A ver, cuéntame, tenemos aquí unas almohadillas, ¿todo esto? Bueno, las almohadillas para entrenar, cuando cojo barras, para apoyar con la mano, al final, como tengo aquí la operación. Voy a arbolar con la mano, mirad, ¿esto es una mano o es un chorizo? Cualquier cosa. Porque vamos, va a tomar. Entonces, necesito ahí ayudarle un poquito a la mano y le pongo las esponjitas, ahí. Hay que cuidarla un poco, ¿no? No se la se nota mal. Sí, sí. ¿Qué más? Esta barra, a ver. Esto, para el antebrazo, al final, aquí tengo las otras cicatrices de antebrazos, y bueno, un poquito, hay masaje facial, para calentar el antebrazo. Fíjate, pásatelo otra vez. No sé si llegáis a verlo, pero fijaros. Da un poquito de asco. Da un poquito de asco. O sea, es impresionante, ¿eh? ¿Cómo sale ahí? Sí, sí. Tremendo. Vale. Y para descargar también un poquito, para entrenar. Bueno, y, ¿ya ves? Y luego está para ti yo también. Qué curioso. ¿Eh? Que lo utilizan los que tocan la trompeta a veces también, pero no, en este caso, es para fortalecer los dedos. Entonces, nada, es para ir aislando los dedos y trabajar un poquito ahí los flexores, de cada dedo. Sí. Bueno, pues sí, es verdad que eres un tío responsable. Es verdad, no hay fe que eres un tío responsable. Tengo que recuperar ahora, ¿eh? Ya recuperamos. Bueno, aquí, ¿qué tomamos ahora? Porque ahora nos vamos al pádel y entre sesión y sesión, ¿qué hacemos? No me gusta meter mucha cantidad, pero sí que me gusta que sea sólido, porque si me aumento el líquido, me siento peor. Entonces, prefiero meter una barrita, un poquito de, barrita de BCA, de proteína, y un poquito de energía rápida con el plátano. Un poquito de energía rápida. Tema de patrocinios, es algo que yo creo que me preocupa. ¿Cómo está la cosa? O sea, de repente se bajaron todo el mundo del barco, cuando, claro, cuando Sergio Alba estaba ahí arriba, que bueno, Sergio Alba, bravo, y ahora que Sergio Alba no está ahí arriba, ¿cómo están las cosas? Yo, por ejemplo, internamente, noto que no he cambiado. O sea, yo, vale, cuando estaba muy bien, es verdad que había muchas más opciones para conseguir cosas, pero siempre, o sea, es un número, está el 27 o el 80 como ahora, es un número, y yo me quedo centrar siempre en mejorar, siempre he puesto el objetivo de no conformar donde estoy. ¿Ahora estamos en el 80? Pues sí, han bajado los patrocinios, me toca, doy algunas clases también, para un poquito complementar esto. Es verdad que, por suerte, sigo viendo el pádel, pero nunca se ha dado hasta cuándo, si las cosas van bien y se corrigen perfecto, pero es verdad que he tenido un susto con el tema de operaciones y no poder competir y no sé qué pasará en un futuro. Ya, porque claro, estábamos comentando de récord, que creo que es, me lo has dicho antes muy bien, a ver si lo podemos reproducir de la misma manera, porque me comentabas antes que empezabas, cuando tú empiezas tu carrera, profesional, empezabas a, perdiendo dinero, ¿no? Cuéntame cómo ha sido todo este argumento que me has hecho, perdiendo dinero, empezando a no perder y luego empezando a ganar, ¿no? ¿Cómo fue todo? Sí, bueno, mi primera experiencia con el pádel fue sacándome un curso en monitor y dando clases. Claro. Y a partir de dar clases, empecé a jugar. ¿Qué pasa? Que lo que ganaba con las clases lo invertía en mis entrenamientos, viajes, porque yo soy de Guadalajara y yo venía hasta Madrid a entrenar, casi todos los días, total gasolina y demás, un pastizal. Entonces, bueno, mis comienzos fueron que ahora intentaba perder menos dinero, intentar, pues, torneito de la Federación Madrileña, me han dado 200 eurillos por llegar a la final, ahora 500 por ganarlo y poco a poco fue como fui perdiendo menos hasta que llegó un momento que empaté. Claro. Hijo, qué contento estoy. El jugar me está permitiendo seguir jugando. Seguir jugando. Escucha, tenemos un caso, Vilariño, que tiene relación con Sergio Alvaro, y ahora lo vais a entender. Vilariño nos contaba que en sus comienzos estaba con el tema de sacándose posiciones de bomberos. Y tú algo hiciste, bueno, no solamente de bomberos, también de policía, cuéntame cómo fue aquello. Sí, sí. Bueno, pues en este tramo de dedicarme a algo, que el pádel todavía no permitía vivir de ser jugador, pues intenté buscar otras vías y me metí por la de bomberos. Es verdad que siempre he tenido admiración por los bomberos, me encanta el tema físico y que ayuda a la gente por ello, entonces lo probé. Pero alguna vez que me metí en ese mundo dije, esto es 100% para ser bomberos, es imposible compaginarlo con el pádel. Claro. Entonces, bueno, estuve año y medio con las oposiciones, pero tuve que abandonar y coincidió justo en el momento ese que iba subiendo en el pádel, entonces un poco tomé el camino del pádel. En ese camino también entre las de policía porque todavía no estaba ganando dinero con el pádel. Entonces también probé las de policía y ese sí que fue el momento de inflexión donde ya podía dedicarme a vivir del pádel. Entonces ya las oposiciones de policía quedaron a un lado. Que fue justo el momento con Chisco, ¿no? Eso es. Entonces el pádel es como que no me ha dejado hacer oposiciones. Qué maravilla. No, eso. Y oye, ahora mismo, actualmente, actualmente estás en cuadro. Vale. Para que la gente entienda, tú estás dando clases, ¿vale? Para completar, como nos has dicho. Pero, ¿cuál es el dinerito que ahora mismo Sergio Alba al mes por ir a un torneo puede conseguir? A ver, haciendo primera ronda por ir a unos torneos de Premier son de media 1.200. 1.200. 1.100 o así. Ajá. Entonces, bueno, dependemos de los torneos que hay al mes para ver lo que ganas al mes y nada, complementamos con lo que has dicho del tema de clases, algunos clinics y... Claro. Porque ahora, claro, tu relación con tu marca, con Bullpadel, ahora tenemos fijo, no tenemos fijo, teníamos, ahora no tenemos, cuéntame un poco cómo está la cosa y ahora de qué depende tu sueldo de Bullpadel. Sí, bueno, obviamente la marca, si pierdes ranking, pues al final es una empresa y no te puede dar el mismo dinero que cuando estás ahí arriba. Entonces, bueno, ha bajado un poquito el tema de la marca, tengo bonus, entonces es todo, me tengo que ganar. Ahora, a partir de ahora hay que hacerlo bien y conseguir dinero de la marca. Estás con la espada de Amocles, ahora, eh. Tengo esa presión, pero bueno, me gusta, estoy acostumbrado a tener esa presión, así que confío en que puedo subir. Que va a ir todo bien. Y oye, la última antes de irnos al Paddle, que ya estamos a puntito. Más patrocinios, porque, claro, Sergio Alba no vive del aire, no vive del aire. Entonces, ¿qué más tienes? Tengo a Addictive, a David Calderón, le resaltamos. Ahora que ya muchísimos años ayudándome y se agradezco muchísimo. Tengo a Fisio Incorpore, que ahora iremos, que es mi fisio, que llevo ya desde que empecé con el tema de la lesión y gracias a él puedo seguir compitiendo. Yo creo que hubiera abandonado según tenía la mano. Tengo el Aude también, que es el centro de estética en Guadalajara, que sí que empecé a jugar al padel y ya me estaban ayudando. ¿Centro estética? ¿Y qué te haces? A ver, el peluto y todo. Todo, ¿no? Empecé con la acera y ahora estamos con el láser. O sea, vamos subiendo el nivel. Empecé con las piernas y ahora es cuerpo entero. Cuerpo entero. Y bueno, la acción maileña también. Maileña, ahí ayudas. Saludamos a tu pelu. Pelu, pero sí. Bueno, pues oye, gente que nos tiene que ayudar y gente que hace que hoy podamos estar aquí. Eso es. ¿Nos vamos a la pista? Vamos. Venga, vamos a correr. Una de fondo, te metes, volea. Y vuelve. Pero se la ponemos. Así, así, como una que él se adelante a la línea y que te da forma. Eso es. Como no se la pongan, no la da. Sigue. Va, dale. Bien, sigue. Sigue. Dale. Vamos. Dale, va. Sigue. Sigue. Va. Uy. ¿Le ha hecho un broma? ¿En serio? Vamos, que luego tenemos que jugar por ahí abajo a esto. Dale. Bien. Sigue. Limpia, limpia, limpia que llegas. Bien. 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 Bien, Raúl. Aguanta, aguanta, Raúl. Aguanta. Bien, no me aflojéis. 30 segundos. Alonso, la para arriba. No pares. Bien. Alon, búscale los pies. Dale. Vamos, queda un minuto. A mí me la requemabas, tío, y a él se la pones. Dale. Necesito presionar la bolea, ya estamos calentando bien. Dale. Dale, hay que tener un buen ritmo por abajo que luego competimos a eso. Eso sí. Va. Nada más. Bien, dale, 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 dale. No, sigo a todas. Bien. Lo macho. Una y una. Dale. Sigue. 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 Bien. Bien, bien, sigue. Intenta bloquear, eh. Dale, dale que puedes. Dale. Sigue. sorry. Buen globo. Buen globo. Ahí sí. Sube. Bien, sigue trabajando, sigue trabajando, vamos. Te voy a matar hoy. Viene. Bien. Va. Ay, perdón. El bloqueo al otro. Bien. Oh. Bien. Ah, ah. Esa bolea, tío. Es pico. Va. Ahí. Vamos. Muy bien. Bien, alo. Ah. Va. Ah. Ah. Bien, sigue. Buena. Atrás. Nada, nada. Ah. 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 Está grabada aquí, hijo de puta. Fuera del entreno, fuera del entreno. Lo primero de todo… ¿Cómo estás, Lopa? Estoy vivo. Estoy vivo porque me la he llevado. ¿Nos puedes enseñar? ¿Nos puedes enseñar? Mañana habrá un moratoncito aquí. Mañana tendremos aquí un moraton seguro. Puede decir Lopa que es el primero que le doy en todo lo que llevo con él. ¿Sí? Eso es verdad. No me suelo llevar muchos. Así que ha sido por la cámara, por el espectáculo. Bueno, que está vivo. Oye, que todos tranquilos, ¿vale? Todos aquí los en casa, ¿eh? No os volváis locos. Raúl. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntanos un poco qué es esto de jugar con Sergio Alba, estar a las órdenes de Lopa. ¿Cuáles son las sensaciones de la temporada? Expláyate porque el momento es el tuyo, tío. Me ha encantado porque parecía que… ¿Qué es esto de jugar con un licea como Sergio hace? No, iba a decir una penitencia. Imagínate, jugar con Sergio es parecer lento porque él no fará de moverse. Y luego con Lopa, pues imagínate, hacerte más duro de cabeza todavía. Porque es cabezón, cabezón. Los de diagonal son cabezón, cabezón. Oye, ¿hacia dónde apunta esta pareja esta temporada? Porque, claro, hoy estamos aquí… Yo siempre lo he dicho así desde el principio, en el día que llevamos aquí con Sergio, que estamos aquí porque estamos haciendo una obra de Caridad… Ah, no, no, no. Estamos viendo el renacer, ¿no? De un deportista que ha estado ahí y que, por circunstancias, bueno, pues ahora… ahora tiene que de nuevo remar para volver a subir. Cuéntame tú desde tu punto de vista de entrenador, de persona que está muy cercana a él, ¿cómo lo lleva y qué opciones hay esta temporada de ir escalando? A ver, bueno, está claro que el año de Sergio, el último año y medio, ha sido un año muy jodido. Porque al final decir malo es poco, creo que la palabra es jodido. A nivel mental creo que ha aguantado muy bien. Incluso también ha tenido cerca tanto su familia como los entrenadores. Juan va a estar todos los días también con él día a día. Raúl, que podía haber cambiado de pareja, la ha estado sosteniendo, etc. La ha mantenido ahí esa posición, que de hecho creo que Raúl es una parte fundamental de todo esto en este proyecto. Que el año pasado, desde que empezamos, siempre, a pesar de la lesión, le esperó para volver a competir. Su idea en 2024 era seguir juntos, entonces creo que también eso a Sergio le animaba a poder volver a competir después de dos lesiones en el brazo bastante importantes. El comienzo está siendo duro, está siendo muy difícil. Es verdad que ahora mismo el nivel que hay en el pádel es muy, muy alto. Todos los chavales que vienen, vienen a un ritmo muy grande, muy bien preparados. Nuestro pádel creo que es un poco más antiguo, que nos intentamos un poco reinventar con nuestras cosas, intentar competir a nuestra manera. Pero también hace que los cuadros, como son más pequeños, el nivel es más alto. Nosotros ya salimos entre los mejores en un cuadro final. Nos cuesta bastante encadenar una victoria o un par de victorias en un torneo. Eso también hace que hay que estar mentalmente muy fuertes. Pero la relación personal que tienen entre ellos y el día a día hace que esto aguante también. Al margen de los pelotazos. Al margen de los pelotazos. ¿Cuál es el valor añadido que te da Raúl y cuál es el valor añadido que te da Lopa? Pues le ha comentado Lopa. Al final Raúl es verdad que después de pasar por dos operaciones, después de cada operación es como que ha querido retomar otra vez el proyecto. Y estoy agradecido por eso porque es una motivación. Al final el que salga de una operación y decir que te va a esperar para jugar, al final afrontas esa recuperación con muchas más ganas y viendo un poco el futuro. Pues si no, trabajar con el futuro incierto es mentalmente jodido. En cambio tienes una meta ahí y al final te creas unos objetivos y es más fácil trabajar. Y ese objetivo, perdona nadie te interrumpa, ese objetivo. ¿Tenemos un número, un número de pareja al final de esta temporada? Lopa muy de esto, de marcarse un objetivo porque yo lo sé. ¿Tenemos ese objetivo? ¿Hemos hablado de qué pareja vamos a acabar esta temporada? Que nos lo diga porque no lo sabemos. Al final creo que nosotros tenemos que conseguir acabar el año asentados que en un P2 podamos quedarnos en cuadro final, que es estar entre las 24 primeras. Creo que estar entre las 24 sería un exitazo a día de hoy con el nivel que hay. Parece poco, pero realmente es mucho de donde venimos. O sea, creo que estar asentados en un cuadro de P2 creo que puede ser un buen objetivo. ¿El borde ha añadido de Lopa? Y la cercanía. Al final no es un entrenador más que un entrenador. Al final es un amigo y durante los momentos jodidos de la lesión y todo eso ha estado súper preocupado por mí, llamándome y a ver cómo iban los pasos. Y ha sido el primero que se ha ofrecido en cuanto pueda entrar a pista, te viene aunque sea a mi casa y entrenamos como sea y donde sea. Así que... Me he jugado en mi contra, ahora tengo que ayudarle, ¿no? Bueno chicos, pues oye, Raúl, un verdadero placer. Todos los éxitos para esta temporada. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora que tenemos aquí a Lopa, que nos va a tirar unas bolitas, a ver cómo se las tiras. Se las tiras ahí bien. Vamos a hacer la baja de pared. Eso. Con Lopa debería darme un plus de 10 km por hora, porque las tiras un poco... Con todo lo que te cuida él y mira lo que te basurrea, ¿eh? No pasa nada, esto llega. No, pero... No se puede dar todo bueno, hay que dar alguna mala también. Cuando se pongan estos tres, lo vemos. Vale, y esto que no se lo espera nadie, que no se lo espera nadie. ¿Raúl se va a animar a la baja de pared y se echa ahí un retito con tal? Sí, porque tengo enfrente a Sergio. Sí. Pues venga, vamos con los dos. Bajada de pared con los dos, con Raúl Marcos y con Sergio Alba. Vamos a por ello, venga, va. ¡Venga! 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 Gracias por ver el video.